Ok, vamos a comenzar para hacer un ejemplito de lo que es Dependency Injection en C-Chart. Vamos a utilizar una aplicación de consola, aplicación de consola genérica, vamos a utilizar .NET Core y lo que vamos a hablar es lo que es el Dependency Injection. Primero vamos a crear, esta es una aplicación Hello World básica, vamos a crear aquí algo para poder utilizarla y después vamos a empezar a añadir el código de lo que es el Dependency Injection. El Dependency Injection es que vamos a poder utilizar clases sin tener que hacerle un new. Vamos a poner aquí, vamos a utilizar este loop. para escribir el código. Aquí lo que estamos haciendo es solamente un loopsito sangano para poder escribir el código. Vamos a poner el código en nuestro loop. La aplicación va a comenzar, va a entrar en este white loop, va a escribir algo, si le damos la tecla escape va a salir. Y entonces aquí para asegurarnos que salimos, le vamos a escribir aquí un byte. Y le ponemos para que se vea, le ponemos un slip, tres puntos de slip, voy a ponerle aquí 500 milisegundos. Le damos aquí control enter, le añadimos el using y vamos a probarlo. Le damos F5, le damos hello, le doy a abrir y no hizo nada. Ah, porque aquí el exit es true, no es false. Y ahí, hello, hello, escape y sale. Entonces aquí vamos a ponerle true para que nos capture el key cuando corremos. Ve, no se ve, se ve hello pelado sin el key que le doy. Escape y salió. Ok, ahora vamos a trabajar con lo que es Dependency Injection. Para poder tener Dependency Injection, en una aplicación de consola, primero tenemos que añadir el paquete por Nougat. Y es, el nombre tiene un Microsoft algo Dependency Injection, pero si buscamos aquí por Dependency Injection, es este que está aquí. Microsoft Extension Dependency Injection. Lo instalamos. Estoy utilizando el estable en este momento es 2.0. Ok, como funciona el Dependency Injection, es que vamos a tener clases, y las vamos a utilizar sin tener que hacerle new a la clase. Digamos, vamos a añadir este, unos objetos, vamos a añadirlos aquí mismo para que se vean. Aquí vamos a añadir una clase pública, plus public class, y vamos a ponerle, este, data holder, digamos, y vamos a ponerle un constructor, y vamos a ponerle un nombre. Este, el name va a ser igual al GUID. New GUID. Lo que vamos a hacer, lo que esperamos hacer con esto, vamos a ponerle lo que esto sea, una variable read only, y ya. La idea de esto es que cada vez que se haga new a la data holder, le va a crear un GUID nuevo. Aquí. Entonces, ¿cómo utilizaríamos esto? Podemos utilizar esto como, este, nuestro objeto aquí igual a new, lo que hacemos clásicamente, data holder, y le vamos a poner aquí el holder igual, y el data punto name. Si corremos la aplicación, vamos a ver que nos va a dar, este es el ID que le creó a la clase esa de holder. Y cada vez que le estoy dando a la clase de holder, a una tecla, él está haciendo un new nuevamente. Ok, aquí estoy instanciando el objeto yo. Pero si utilizamos el dependency injection, podemos utilizar lo que vendría siendo como un factory de los objetos. Así que para utilizar esto de los, un factory de objetos, y no hacerle instanciarlo yo como tal, lo que vamos a hacer es, eh, que vamos a crear, primero se va a crear una colección de servicios, y después creamos un service provider, y al provider le pedimos el objeto. Eso es un poco complicado, pero es bien sencillo. Tenemos un service collection, que va a ser igual a new. A ver si estoy bien. Eh, lo que se llama service collection, si. Entonces, a mi service collection le tengo que añadir que es lo que él va a tener para proveer. Le vamos a poner aquí. Voy a añadirlo como transient. Hay diferentes categorías, el scope, singleton, y transient. Vamos primero al transient. El transient, y le voy a poner que es el objeto data holder. Para que esto funcione, data holder, en este caso, tiene que tener un constructor que este service collection pueda utilizar. Por ahora tenemos un constructor sin ningún argumento, así que eso va a estar de show. Y de aquí vamos a coger aquí, y creamos un provider, y le ponemos el service collection, punto, build service provider, y ya yo tengo mi provider. Ahora, en esta parte de aquí, donde hacíamos un new data holder, vamos a dejarlo aquí comentado, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle esta data, va a ser igual, al provider, y al provider le vamos a pedir, una instancia de una instancia de data holder, y esta es una manera de pedírsela. Aquí yo le digo al provider, mira, dame una instancia, dame el servicio, de data holder, y me lo va a devolver aquí. Como le estoy devolviendo, le estoy añadiendo como ad transient, siempre le va a hacer new. Esto va a ser exactamente lo mismo que hacía esto que está acá. Va a ser un new de data holder, y me lo va a devolver. Por lo tanto, cuando corremos esto, debemos ver un name diferente cada vez, igual que ahorita. Vemos ahí 91, F4, ves, todos esos números van cambiando. Porque el service provider, me devolve una instancia nueva. Entonces, aquí, podemos añadir, adscope, y adscope, y adscope, me va a devolver siempre la misma instancia, mientras yo esté en el mismo scope. En este caso, no hace mucho sentido, pero cuando trabajamos con web services, o web API, o aplicaciones web, pues hace un poco más de sentido. Pero si fija, aquí me va a devolver, me está devolviendo siempre el mismo objeto. Esto que está aquí, es siempre un objeto. La llamada aquí es la misma. La llamada aquí es la misma. Lo único que cuando yo le pido, dame el servicio de data holder, como lo añadí acá, y le dije que era scope, pues me va a devolver el mismo, durante el mismo, durante el scope. Si yo pusiese un breakpoint aquí, en el constructor de data holder, y lo corro, se ejecutó una vez, le doy, y no se volvió a ejecutar. Por otra parte, cerramos, y le damos a transient, y le damos play, se ejecutó una vez. Le doy, se ejecutó de nuevo. Ves, cada vez que lo pido uno, hace new del objeto. Entonces aquí, vamos a quitar este breakpoint de acá. La otra opción que tenemos aquí, es add singleton. Si yo añado add singleton, él va a devolver una sola instancia de data holder. ¿Qué instancia? Yo puedo hacerle aquí, new, data holder, y va a ser esta instancia. Para probarlo, que esto es cierto, podemos coger, vamos a coger esto que está aquí, y vamos a cambiarlo a un string, le vamos a poner aquí tu string, y vamos a crear, otro constructor, que sea, vamos a darle copy-paste a esto que está aquí, vamos a ponerle aquí, string value, y vamos a poner esto, value igual a esto, y vamos a ponerle aquí, this, esto que está aquí. Esto lo que hace es que si se llama este, hace el new boobit, y me escribe. si no, tengo la opción, de poder atahouler, poder coger, y pasarle, un valor yo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí, no, todavía no. Valor fijo, vamos a ponerle aquí. Esto, va a entrar por aquí. Vamos a ver, dice valor fijo, y siempre dice valor fijo. si lo hubiese puesto así, o digamos, sin nada aquí, edit play, me devuelve siempre el mismo. Pero el service provider, cuando instancia el objeto, ve, él tiene dos constructores, pero él no puede servir este constructor, porque no sabe qué pasarle por aquí. Así que, el que voy a utilizar, es este que está acá. Ahora, digamos que yo tengo, un objeto secundario, de clase, que vamos a ponerle, este, vamos a ponerle aquí, otra clase, por decir así. Y vamos a hacer esto mismo, que está aquí. en este caso, no tenemos que hacer nada de esto, porque vamos, vamos a simplificarnos la vida. No, vamos a dejar, vamos a dejarle igual, para tener la capacidad de hacer la misma cosa. Aquí. Entonces, en esta otra clase, yo quiero, que data holder, tenga, una propiedad, de esa clase. Vamos a ponerla aquí, read only. Entonces, aquí, vamos a ponerle, la otra clase. y vamos a ponerle aquí, que otro, es igual a value. Ahora mismo, este constructor, que está aquí, yo tendría que instanciar, esto. Bueno, se lo puedo poner aquí así. Vamos a ponérselo, todo. Vamos a seguir la misma línea. Vamos a ponerlo aquí. a, otro value. Voy a poner aquí otro, igual, a otro value. Ahora, este constructor de aquí, recibe este objeto. ¿Qué tenemos que hacer? Para que, el service provider, pueda devolver este objeto, yo tengo que añadírselo, al service collection mío, que está acá. Vamos a añadir, este vamos a hacer, este como transient. Vamos a darle play. Ahora, esto me debe dar error, porque cuando va a ser, get service de esto, no va a encontrar un constructor, que pueda correr. Ah, preventó. No constructor, del tipo de data holder, que él puede ver. ¿Cómo resolvemos eso? Si nosotros cogemos, y añadimos, le decimos, mira, al, al service collection, le añadimos, la otra clase, que tiene un constructor vacío. Cuando llegue aquí, él va a poder coger, y instanciar un objeto de esto, y pasarlo por acá. Vamos a ver. Ve, ahí corrió. entonces, vamos a, hacer aquí, vamos a poner otra línea, que va a ser, el child, el objeto de adentro. Vamos a ponerla aquí, y le ponemos, aquí, vamos a poner, el cubit, del otro. Y tenemos aquí, el objeto primero, y el secundario. Le damos click, y tenemos una instancia nueva, y una instancia nueva del otro. Y así. Y aquí, digamos que yo quisiera, que todos mis data holders, recibieran, la misma instancia, de la otra clase. Yo puedo coger aquí, y ponerle, que este va a ser un singleton. Y aquí le voy a pasar, new, otra clase. Y le voy a poner, que este es, valor, fijo, adicional. Y aquí, vamos a ponerla aquí así, y le doy play. Y ve, aquí estoy compartiendo, mi valor fijo adicional. Entonces, se fijan, tenemos, en el primera, tenemos un objeto nuevo, pero acá tenemos el mismo. Un objeto nuevo, y el mismo. Un objeto nuevo, y el mismo. para que sería útil. Imagínate que este, otra clase, en vez de ser, un otra clase, sea un, mis settings. Entonces, esto podría hacer, que tuviera aquí, este, mi, mi, mi database path, por decir algo. Y entonces aquí, le ponemos que este, el, mi database path, la base. Si lo hago, y todas mis instancias, tienen el data base. No importa cual, todas están haciendo referencia, al mismo objeto. Y eso, es una manera de yo tener, cuando sigo creando objetos, aquí, puedo seguir creando, diferentes tipos de clases, no tengo que hacer new y inyectarlo, donde no tengo que hacer new y pasárselo yo directo. Puedo añadirlo por un service collection y entonces me llegan aquí con un provider, saco el servicio y lo saco. Un ejemplito de cómo hacerlo en aplicaciones de consola, en las aplicaciones de ASP.NET Core, ya esto viene por defecto. Y como puedes ver, lo puedo usar en aplicaciones de consola, de Windows, de ASP.NET Core, esto está corriendo en .NET Core, corre en Ubuntu, o Mac, o Windows, lo que sea. Es un pequeño ejemplito de service collection.